¿Qué es el deporte de la aventura? Yo, por más que nosotros teníamos muchísima experiencia y éramos un equipo que nos entrenábamos muy fuerte y practicábamos todas las partes técnicas a prueba de niños, que eso es lo que yo quiero estar lista para el Everest, porque como dice Warner, cuando uno lleva el cuerpo al límite, el cerebro no funciona igual, las decisiones no se toman igual, entonces uno tiene que estar muy seguro y casi que sea un reflejo, todo el manejo de cuerdas, el manejo de la técnica ya sea algo natural para el cuerpo, para que pensando en el peor caso, en el escenario, que uno realmente esté como que fallándole algo, y de hecho cuando yo tuve a mi hija, yo también competía en mountain bike y dejé de competir, porque me parecía peligro ver a las caídas, yo pasaba en el suelo a cada rato y los accidentes son fuertes, una vez caía inconsciente y todo, entonces ahí fue donde ella nació, yo dije no me voy a dedicar a correr en la montaña que es un poco más controlado, después ya me voy a pasar al otro lado porque ahora ya hago carreras que igual es un riesgo, yo corro carreras de 400 kilómetros que en las que paso noche sin dormir y a veces cuesta tomar decisiones correctas, no llego a tanta altura, pero sí he corrido en los Alpes donde hay nieve, donde hay terreno escabroso, donde a veces hay que hacer vías ferratas, que son con cadenas y escaleras, que son cosas que uno no tiene aquí. Nosotros de hecho lo pensamos en el 2021, a Warner se le ocurrió porque, bueno, primero para tener todo un año para prepararme específicamente, porque como dice Warner, yo tengo muy buena condición, tengo fuerza, tengo todas las condiciones, yo tengo amigos de mi gremio que me dicen, no, usted con lo que ha hecho está sobrada, puede llegar todo, pero yo no, yo necesito estar 100% segura, practicar todas las técnicas, es diferente, la ropa que hay que utilizar es diferente, que no dejar nada a la suerte y dijimos 2021 porque es el bicentenario y la democracia de Costa Rica y ahora que está tan en boga el empoderamiento de verdad de las mujeres, pienso que yo sé que hay muchas mujeres que me siguen a mí, que durante toda mi carrera me han seguido y que a veces algunas se han visto inspiradas, a mí me ha gustado ser pionera en muchos deportes, en el deporte de montaña y en las distancias largas y todo, como no tanto para yo decir, ah, fui la primera, no, sino para abrir caminos y que muchas mujeres, verdad, vean que hay una opción, digamos, yo soy una mujer normal, tengo familia, trabajo y tengo tiempo para hacer estas actividades y ahí voy avanzando y voy, verdad, sin miedo, inventando proyectos nuevos, entonces como para transmitir eso, pues sería súper bonito poder también hacer eso en el Everest, verdad, ser la primera mujer y abrir entonces las puertas para que otras mujeres montañistas que aquí hay muy buenas se decidan también a tomar grandes retos así.